Buenos días amigos, yo soy Joel Sovane y hoy los voy a llevar a conocer una comunidad maya shorty. Ahorita mismo me encuentro aquí en el pueblo de Copán Ruinas y vamos a movilizarnos hasta un lugar que se llama Prisas del San Juan que está aproximadamente a una hora en carro desde aquí, desde Copán. Entonces vamos a ir en carro y el objetivo de este video va a ser mostrarles a ustedes cómo vive una comunidad maya shorty aquí en Honduras, cuáles son sus costumbres y también probar un poco de su gastronomía. Así que los invito a que me acompañen en este recorrido y que se queden en este video hasta el final. Vean que hemos vuelto al mercado a desayunar Acabo de pedir algo que nunca he probado en mi vida se llama atol chucu. Eso verde que se mira ahí dicen que se mía de ayote como molida. Oye, tiene frijoles Tengo miedo, no sé si me va a gustar No No, no Creo que no me lo voy a comer No 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 En un carro doble Andamos en un carro turismo nosotros Ya el carro turismo no puede seguir Como pueden ver ya alistamos nuestras maletas Estamos en una comunidad que se llama Aguas Calientes Estamos algo cerca de las famosas aguas termales Que se llaman Luna Jaguar Entonces desde aquí vamos a movilizarnos ahorita Para nuestro destino Que en este caso es Brisa del San Juan Nos vamos, nos vamos, nos vamos Bueno vean que empezó a llover Ya aquí empezamos a caminar Llegamos al desvío Aquí me dice mi guía que aquí suben carros 4x4 Pero no tenemos Entonces vamos a caminar como unos 20 minutos Sí, 20 minutos Bueno, aquí vamos a pasar un río ahorita Bueno, estamos bajando aquí una quebrada Esta quebrada desemboca en el río Managua Uff, ya voy un poco quemado Y vamos empezando ahorita Esta mochila que ando Nunca la había usado Es primera vez que la llevo Adentro van ahí dos tiendas para acampar Hola profe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos para allá arriba Está bueno Me falta un poquito ¿Cuánto falta? Da 5 minutos ¿40? ¿40? Oh Ahí atrás va la profesora de kinder De la escuela donde vamos Dice que tarda 40 minutos caminando Me habían dicho que eran 10 minutos Ahora me dicen que son 40 Está lloviendo bien fuerte Ahora sí Está lloviendo bien fuerte ahora sí Nos agarró la lluvia Me metí abajo de un palo aquí Ahí está la casa La mochila se trabó Se trabó la mochila Ya Está mochila más grande que mi Llegamos a la casa Bueno Vamos a acampar un poco la lluvia aquí Vamos a esperar un ratito A ver ¿Cómo se llama? Santos Vicente ¿Estamos cerca ya? Sí, poquito les falta ya 5 minutos Como 15 15 Estoy todo sudado gente Me encontré Voy a caminar hasta ahí Aquí es tendido ya Pero al llegar a la quebrada Está conectado Ok ¿Aquí ya es plano? Sí, aquí es pared Ok ¿Usted va para...? Sí, ahí voy a traer unos palos Ah, va a trabajar Sí Ok Bueno, vamos a seguir entonces Vaya pues Gracias Que va bien Bueno, estamos a 15 minutos Ya dejó de llover Ahora estoy mojado pero del sudor Bueno, vean que llegamos aquí a un lugar Desde aquí ya se miran Está la comunidad ya Brisa de San Juan Salió el sol de nuevo ya Aquí el clima es un poco raro Entonces vamos a volar el drone Ya estamos cerca Como a unos 10 minutos creo Toma el drone Toma el drone Toma el drone vean que acá hay portones en el camino ya pasamos uno estamos pasando otro ahorita ahí está nuestro guía Williams me estaba diciendo que aquí esta parte que ven aquí aquí es para pasar pero como veando esta mochilota en la espalda creo que no quepo entonces tuvimos que abrir el portón grande para pasar con este tremendo trailer bueno gente estamos muy cerca pero muy cerca a punto de llegar solo falta el último tramo del camino es el que está viendo atrás de mi vean aquí la calle se mira que desaparece pero si miran allá al fondo no sé si miran unas casitas que notan allá arriba bueno la calle aparece allá arriba de nuevo eso significa que esto baja y luego hay que subir todo lo que sube baja dice un dicho pero aquí es todo lo que baja sube allá atrás estábamos nosotros donde se mira la calle y ahora tenemos que seguir subiendo por aquí no pensé que era tan cansado no pensé que fuera tan difícil nos encontramos un amiguito aquí va para la escuela en qué grado estás en 1 en 1 primer grado vean van con botitas a la escuela chóquela chóquela eso amigos estamos llegando vean que empezamos a caminar a la 1 de la tarde ahorita son las 2 y 20 de la tarde nos dijeron que estaba media hora una hora y 20 caminando para llegar aquí y vean que nos está llegando nuestro guía que como aquí sabían que íbamos a venir decoraron vean esas palmitas que ustedes ven ahí atrás de mí es un arreglo así como de bienvenida nosotros vamos a hospedar aquí en una escuela el día de hoy va a ser nuestro lugar para estar están en casa ahorita vamos a ver esta mochila ya me la aguanto wow esto pesa como vean que tremenda vista atrás de mí vean nuestro guía nos está explicando donde está Guatemala pero que nos explique el mejor este hola buenas tardes llegamos llegamos ya llegamos a la comunidad Brijas de San Juan este a mano derecha tenemos la república de Guatemala como unos 800 metros creo que está la frontera ya menos 10 kilómetros estamos cerca estamos cerquita pues es una comunidad que bien organizada como ustedes pueden ver ha organizado con palmitos para dar el recibimiento a ellos este ya les vamos a mostrar a los líderes de la comunidad M A M A M A la M y la A la voy a leer M A M A M A M A la M y la A la voy a leer bueno vean que vamos a entrar aquí en la escuela esta escuela se llama Víctor Martínez es la única escuela que hay aquí en esta comunidad Brijas de San Juan solo hay de primero a sexto grado solo hay una maestra me dice buenas tardes buenas tardes como están bien nos estaban esperando verdad si lo estábamos esperando desde la mañana si ha sido el día más largo de clase ahora de entramos a las 10 entramos a las 10 si aquí hay 3 grados primero segundo y tercero grado y están en clase de español ahorita la única maestra que hay aquí en esta escuela se llama Lillian verdad los queremos nivelar porque no no podemos por ejemplo estar pasándolos lo que uno interesa como maestro es que el niño aprenda no solo da el certificado y que ya estuvo vean los mayas shortí son una mezcla de maya con shortí cuando los mayas llegaron aquí al territorio nacional los shortí ya vivían aquí entonces hubo una mezcla y es por eso que se llaman maya shortí entonces ellos tienen una lengua materna pero lamentablemente aquí en Honduras se ha estado perdiendo esa lengua materna de tal manera que solo las personas muy adultas muy ancianas posiblemente sepan algunas palabras pero ahorita aquí a los niños en la escuela se les está volviendo a enseñar la lengua materna ahorita nos acaban de cantar el himno nacional de Honduras en el idioma shortí se los voy a dejar para que disfruten como se escucha las hermosas notas de nuestro himno nacional pero cantada en la lengua shortí y se escucha cantando y se escucha y se escucha ¡Ay, que no lo has minado de choque! ¡Ca cortes nos señamos después! ¡Ca manchunza y un busquín, un busquín! ¡Y me da! ¡Ce nerea chanó! ¡Tú no arroz, un tema apandó! ¡Dame huyaste! ¡Dame huyaste! ¡Guaragin es tu tequín! ¡De nos turichinamos! ¡De nos turichinamos! ¡De sopa de cuchuchú! Vean, en la escuela hay un pavo real. Nos está amenazando, creo. Ya me dio miedo ya. Ahí está. Vean, vean que nos estaban esperando aquí con almuerzo. Nos dieron sopa de gallina india. Todavía no lo he probado, pero esto huele bien rico. Tiene papa, tiene repollo, tiene tomate. Y el pollo está aparte. Me he fijado que aquí las sopas sirven, vean. El pollo aparte, la sopa aparte. Sopita de gallina india aquí, en una comunidad maya chortí. Me dice aquí, me guía Williams, que este plato aquí es muy típico. Come mucho la familia. Entonces, la sopa de gallina india es comida típica. Sí, tomate chiquitito. Me aprovecho para ustedes también. Y déjenme disfrutar de este manjar. Nunca he comido ticuco yo. Dicen que es de frijoles molidos con maíz. Como un tamalito así. Vamos a ver. Es como el tamal de frijoles que normalmente se come. Pero tiene un sabor diferente, creo que es por la hoja. Pero no es postre, esto es comida para sustento. Les quería mencionar que aquí la escuela es el único lugar donde hay internet aquí en esta comunidad. Ustedes pueden decir, pero eso es normal el internet. Pero vean, aquí el internet es de mucha importancia. Estaba hablando con la maestra y ella me comentaba, ella no es de aquí, no es de esta comunidad. Viene de otro lado. Entonces, cuando ella se quería comunicar con sus familiares, tenía que ir a buscar los lugares más altos, a la montaña. Para poder encontrar señal. Ahora con el internet se le hace un poco más fácil comunicarse con ellos. Y me comentaba que también usa el internet como un medio de aprendizaje para los alumnos. Ella me comentaba que a veces les quiere poner sonidos de la sílaba o de las letras a los alumnos. Entonces en internet busca algún video y se los pone. También les ha enseñado, dice, cómo funciona el internet. Porque aquí los niños, al no haber internet, al ser de bajos recursos económicos, tampoco tienen un celular inteligente. Entonces ellos de esa manera pueden tener un acercamiento a lo que es la tecnología. El programa de Fuerza Transformadora Honduras se ha enfocado en poner internet. Y también tienen el sueño de en algún momento proveer computadoras para estas zonas de aquí, de las comunidades mayas Chortí. Si alguno de ustedes también quiere apoyar y quiere ayudar a estas comunidades, estaré dejando por aquí y también en la descripción, el link de la página oficial de Fuerza Transformadora Honduras para que se puedan comunicar con ellos y también ayudar de alguna forma. Ahorita nos van a llevar a conocer la comunidad. Vamos a ir a conocer algunas casas. Déjenme decirles que ya está haciendo frío aquí. Ya creo que estamos como a 18 grados, creo. Vean aquí, esta es una casa típica. Se nota que está encendida ahorita la hornilla. Esto es adobe se llama, es como barro con pedazos de piedra. También como esto de pino, como hojas de pino. Hola, ¿podemos conocer la cocina? Sí, pueden entrar. Vean, nos dieron permiso de conocer aquí la cocina. Vean aquí hay tortillas, frijolitos negros. Ah, aquí muelen. Meten el maíz ahí y listo. ¿Se levanta temprano a moler? Ah, sí. Tempranito, a las 5 o antes. Sí, a las 5. A las 5 lo hace. Vean, esta es otra casa típica aquí. Esta es de madera. Y pues siempre las casas tienen un garaje. Aquí están los carros. Oh, si me escuchan cansado es porque hay que subir bastante aquí. Así el terreno es montañoso. Uy, ¿quién? ¿Se quiere meter? Mira, mira, mira. Queda acá, ¿me entiendes? Se mete. Hay que darle comida ahí, ahí, ahí. Está duro ese, ese maíz. No es maíz nuevo, va. Sí. ¿Es nuevo? Sí, nuevo es. Pero es para la tortilla. Y este es para los pollos, ¿quién? Ah, es para los pollos. Ajá. Me va a ayudar con este pedazo de jilote. Mira, mira la técnica, ¿ven la técnica? Ajá. Entonces, es darle para un lado, así. Ajá. Así, ¿verdad? Está duro este. ¡Listo! ¡Uh! Terminé. Me quedaron rojos los dedos, pero... Están toqueando. Pero, pero terminé. Ah, está moliendo en piedra. Miren este molino de piedra. ¿Cómo se llama usted? Marilla. ¿Marilla? Sí. Vean Marilla cómo hace tortillas. Espera, está haciendo tortillas aquí. Ya tiene ahí como unas 15 o más de 15, creo, eso. Bueno, acabamos de llegar a una casa donde me van a enseñar a hacer tortillas, dijeron. Voy a aprender. No puedo hacer tortillas. Nunca he hecho tortillas así de maíz en piedra. Va a ser la primera vez. Paso número uno. Lavarse bien las manos. Sí. 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 Pensé que era más fácil hacer tortillas de maíz Pero es que aquí las hacen en la mano No sé cómo hacer una tortilla de maíz en la mano Yo he visto que a veces las hacen en nylon En una máquina Pero aquí es en la mano Y quedan bien ¿Está buena así? ¿Y yo la digo en el héroe? No Yo creo que está más o menos Bueno, se parece un poco, creo Esta la hizo la maestra Esta la hice yo ¿Lo doy vuelta así como todo? ¿Me está diciendo que cuando la tortilla empieza a sacar humo? ¿Lo doy vuelta? Sí ¿Para que no se me queme? Ya no puedo ver nada Just Pero no sé cómo ¿Ves? Hay una cuchara Voy a dar una cuchara Ahí, ahí, ahí Ahí Miren esta, se infló solita No creo que la mía se infle así Bueno, la mía creo que se pasmó Esta cree que se infle No, muy fea No tiene forma de tortilla Bueno, un poquito así Vamos a ver qué tal está Está rico El secreto está en el maíz Sí, sin sal, sin nada Pero muy buena Son chiquitísimos Se llaman tomates finos Voy a comer tomates con tortilla aquí Son como aciditos Con dulce Vean el tamaño Como un mable Un poquito más pequeño creo Pero muy bueno Así nomás se los come Se come así cruz Se come también con huevos Ah, con huevos Ah, debe ser sabroso con huevos Bueno, vean Me dijeron que para tener la experiencia completa de hacer tortilla Tengo que moler maíz en este molino de mano Porque antes de darle con la piedra Hay que darle con aquí con el molino Me dicen que este maíz lo cocinan Está cocido pero está un poco duro la verdad Me están diciendo que esto es lo que hacen El rol de las mujeres prácticamente aquí todos los días Oh, sí, está duro Esto lo hacen, me dice mi guía Que lo hacen tres meses al día Sí, ¿verdad? Los tres tiempos de comida Hacen esto Muelen maíz Para hacer tortillas O sea que aquí las tortillas se comen todos los días ¿No le echa agua a esto? No No Abrandador, ¿crees que le echa? No hay una manera de que sea más agua No, sí, es duro Y este es el trabajo que hacen las mujeres Moler maíz Si ustedes creen que no es duro Les invito para que se prueben Le va a echar agua ¿Le echa agua? Échale Vamos A veces las cipotas cuando las unas ponen volar Lo van pasando con agua Porque queda más blandito Ah, bueno Le voy a echar agua A ver Bueno, vean Me van a avergonzar Le voy a dar ella A ver, a ver Yo lo voy a ir a tus manos Ok Eso es durísimo Esto lo hacen porque aquí todavía No hay un molino que sea eléctrico Hay comunidades donde tienen un molino eléctrico Y la gente se lo va a moler Aquí todavía no hay de esos molinos Entonces las mujeres Hacen este trabajo pesado Todos los días En esta familia me dicen que llenan esto Cuatro veces Por cada tiempo de comida Es decir que al día Hacen 12 moliendas de estas O sea que para comerse una tortilla aquí Es un trabajo duro Que pasa antes Una mujer Cocinando el maíz Luego Moliéndolo en este molino Luego moliéndolo en la piedra Y luego echando la tortilla Ahí en la horneña Bueno, voy a probar aquí Por primera vez en mi vida La sopa de mora Esta planta se le llama mora Es una comida típica aquí en esta zona Me dicen que es un poquito amarguita Y se come la sopa Se toma la sopa Y obviamente también se come las hojas Tiene sal Y se le siente bastante el amargo aquí No me la voy a comer Pero les digo como sabe Vamos a probar una hoja Una hoja de mora Tiene como pelito Es amarga también Es interesante Esta es una comida típica aquí en Honduras En esta zona del país Sopa de mora Es una planta digamos nativa aquí de la zona También se consume en la parte de Guatemala Hay familias que la cultivan Para consumirla Porque tiene bastantes propiedades medicinales También tiene hierro Y tiene muchos nutrientes Que el cuerpo necesita para funcionar El sabor es un poquito amargo Pero nosotros hemos estado acostumbrados Ya a probarla desde pequeño Se la hemos consumido Y ya sabemos que el sabor es así Y la comemos normalmente ¿Cómo se llama ese William? Se llama sangarro ¿Sangarro? Sangarro le llaman ¿Y sirve para? Para sacar jugo de caña Se mete la caña por aquí Y se le da vuelta con unos palos Y aquí sale el jugo de caña Se pone una cubetilla aquí Para que caiga el jugo ¿Y en este clima se puede cultivar caña? Sí se puede cultivar Aquí como ustedes pueden ver Tenemos variedad de caña Así que no es si se adapta igual Pero sí se puede para consumo En la familia Vean vamos a hacer jugo de caña ahorita Vamos a lavar la caña primero Hay que darle con el cepillo Y quitarle todos esos negros Que se le mira ahí a la caña Estamos haciendo jugo de caña aquí Con un changarro Sangarro va Sangarro con un sangarro Y con un palo aquí Se aprieta para que salga el juguito Lo que estoy voy a llenar Esa pana que venga ahí abajo Vean Hay que llenarla toda Sí, sí tiene jugo Bueno vean Después de darle con el mortero ahí Hay que Retrocerlo como que fuera una camisa Así Que sabe a todo el jugo Sale bastante Listo Vamos a probar ahora ese jugo Vean ya está el jugo de caña Dicen que hay que ponerle un toquecito de limón Ah muy bueno El limón le da un toque ahí fabuloso Muy recomendado Vean que me dicen que aquí es normal Que las familias en sus casas Tengan una o más colmenas Eso que están viendo arriba de mí Es una colmena Pero me dicen que son abejas domesticadas Es decir que estas no te van a picar Estás viendo ahí de cerca Y hay una abeja que se queda así como en la puerta Me dicen que es la puertera La que revisa quién entra, quién sale Y les cobra peaje a las abejas ahí Y me dicen que por acá Tiene un tamponcito Que cuando quieren sacar miel Solamente abren ahí Y pues la sacan Vean lo que está atrás de mí Es un granero Ahí guardan maíz Me están diciendo Vean que es alto Es más alto que a mí esto Dicen que aquí caben 18 quintales Es decir 1800 libras de maíz Y me están diciendo un secreto Que si quieren que el maíz No le entre gorgojo Le ponen ajo adentro Y el ajo Espántalo de gorgojo Santo Francisco ¿En dónde estudias vos Santos? En ajo caliente ¿Cuántas horas caminas para llegar ahí? Una hora ¿Todo el día? Una hora la vida Y una hora la vida ¿Y en qué grado estás? Décimo grado ¿Décimo? ¿Qué carrera estás estudiando? Bachillerato de desarrollo sostenible Bachillerato en desarrollo sostenible Vean me están diciendo Que el santo Es uno de los primeros muchachos De aquí De la comunidad Brisa del San Juan Que está estudiando en el colegio ¿Cuántos de aquí viajan hasta allá? Cuatro ¿Vos y tres más? Sí Y ya está en décimo grado Esa carrera Me dicen que es una carrera rural ¿Cuántos años te faltan? ¿Uno o dos? Dos Dos Vean que estaba hablando con Santos aquí Y me dice Santos Que a él le gustaría poder ir a la universidad Pero le pregunté Que a él le gustaría estudiar Pero él me dice Que no sabe Que carreras hay en la universidad Eso se debe Porque aquí las personas No tienen la oportunidad De ir a una universidad De hecho Santos es uno de los primeros jóvenes De esta comunidad Que está sacando la secundaria Porque la escuela que hay aquí Solo es de primero A sexto grado Otra situación es Que para que una persona de aquí Vaya a la universidad Es prácticamente imposible para ellos Por el costo que tiene De movilizarse desde aquí Hasta la ciudad Además del choque cultural Que hay dentro de la universidad Sin lugar a dudas Que aquí hay muchos jóvenes Al igual que Santos Que tienen ese deseo De ir a la universidad Pero el dinero Es una barrera muy grande De modo que si alguno de ustedes Que me está viendo Le interesaría poder patrocinar A un joven así A un niño de estos Para darle la oportunidad De tener una carrera universitaria Les invito para que puedan Visitar el link aquí De fuerza transformador Honduras Y seguramente ahí ustedes Por antes de la oportunidad Si tienen el deseo De ayudarle a un joven así Como Santos Santos ya casi se graduó Al colegio Pero dice que le gustaría Poder ir también A la universidad Vean que estamos aquí En otra casa Nos van a dar a probar ahorita Xepe No chepe no Xepe Y estos los envuelven En hoja de caña Los tamales en hoja de plátano Los ticucos en hoja de elote Y estos Xepe en hoja de caña Vean ahí como se ve eso Vamos a pegar una mordida Esto Muy bueno Creo que la hoja de caña Le da un saborcito único Como ustedes pueden ver En mi cara Me siento cansado Y estoy muy lleno Creo que nunca en mi vida Había estado tan lleno Como hoy Fuimos como a unas 10 casas Y en todas nos dieron comida Llegamos a la escuela Y nos tenían comida Aquí la gente es muy amable La verdad Le gusta dar Y hablando de dar Me acaban de dar atol Este es un atol chuco Se llama atol chuco Porque es agrio Dicen que lo dejan Desde un día antes Para que el maíz Se agree Y luego lo preparan así Hoy en la mañana En el mercado de Copán Probé un atol chuco Pero tenía frijoles Este me dice Que no tiene frijoles Pero que no es dulce Vamos a probarlo Atol chuco aquí Huele a maíz Huele a maíz agrio Es salado No es dulce Es salado Y ácido Está bien No me lo voy a tomar todo Pero está bien la verdad Muchas gracias A todas las personas de aquí Que nos han atendido Muy bien la verdad La cena estaba muy buena Frijolito Cajada Tortilla Huevo Una chulada Una chulada Bueno amigos Vean que son las 9 y media De la noche Como pueden ver Ya estoy aquí Listo para dormir Estoy en una tienda De campaña Al final armamos Las tiendas Aquí dentro de la escuela Porque dicen Que en la noche Hace mucho frío Esta tienda Donde estoy aquí Es personal Solo yo quepo Pero llego a dormir Mañana Si yo no permite Pues vamos a seguir Conociendo un poco más Cerca de las actividades Que hacen aquí Los maya chortí Por la mañana Así que por ahora Me despido de ustedes Descansen Que tengan una bonita noche Buenas noches Si este video Te ha gustado Te invito Para que le puedas Dejar un like Y también Para que te puedas Suscribir al canal En mi próximo video Te seguiré mostrando Un poco más Acerca de la comunidad Maya chortí En el occidente De Honduras Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao